Azul FM.com.mx, el color de la música, es profundidad. Azul. Una tierna niña de cuatro años, hacía sus oraciones de costumbre, solo que esa vez le tomó más tiempo del que regularmente ocupaba. Los padres le preguntaron el por qué, y grande fue su sorpresa al escuchar la razón de su hijita. Le estaba pidiendo a Dios que todos los malos se hagan buenos, y que los buenos se vuelvan simpáticos. Mi música es azul. Azul FM.com.mx Azul es intensidad. Azul FM.com.mx Azul es mi música. Mi estación favorita es azul. La música que a mí me gusta está en azul. Azul FM.com.mx Mucha gente piensa que ser zurdo o diestro es solo cuestión de usar una mano o la otra, pero se equivoca. Hay una gama de posibilidades en lo que se refiere al predominio de una de las manos. Para averiguarlo, toma un papel grande y en cada mano un lápiz. Escribe despacio tu nombre con la derecha y con la izquierda sigue los trazos en sentido inverso. Es decir, que las manos escriban en dirección opuesta a una de la otra, del centro del papel hacia los bordes. Después de varios intentos, observa la escritura de tu mano izquierda como un espejo. Te asombrarás de lo mucho que se parece a la de tu mano derecha. La música que a mí me gusta está en azul. Azul FM.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.